So AJ went straight to the radio station the very next day Hey Fab, I'ma kill you Lyrics coming at you with Supersonic Speed JJ Fab Ciento la parranda hasta las 5 de la mañana La cachonda de mi vecina Baila, baila que me fascina Baila, se te con el gran jefe Buya buena toda la noche Cuando el baila no se termina Yo se te con mi vecina ¡Ay!